Porque el juego vuelve a comenzar. Parchís, la aventura continúa. Hora y media para disfrutar de la mejor música de nuestra época. Parchís, la aventura continúa. El momento de los buenos recuerdos y la nostalgia. Comenzamos. ¡Vamos! ¡A qué! ¡A cantar! ¡A qué hablar! ¡A las tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos a cantar muchas canciones para alegrarnos los corazones! ¡Tú tienes que dar palmas con nosotros! ¡Vamos solo! ¡Y todos juntos nos podremos divertir! ¡Pach! ¡Pach! ¡Pachís! ¡Como me pica la nariz! ¡Como me pica la nariz! ¡Como me pica la nariz! ¡Ya no lo puedo resistir! ¡Como me pica la nariz! ¡Como me pica la nariz! Carabatos y ocho patos aprendiendo a planear. Parecían escuadrillas de jinetes en la mar. Carabatos y ocho patos dominaban el lugar. Buspeaban y ganaban, planeando sobre el viento. ¡Comandante! ¡Un, dos, tres! ¡Qué color! Carabatos y ocho patos dominaban el lugar. Desperzando admiración. Alibaba, Alibaba, reconsigo un gran tesoro propiedad del Marajal. Alibaba, Alibaba, vamos a pasar por el desierto, no sé si podrá llegar. Vamos a cantar muchas canciones, para alegrarnos los corazones. Tú tienes que dar palmas con nosotros. ¡Vamos, toma! Y todos juntos nos podremos divertir. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín. Que corre, chocolate y turrón, y bolitas de alí. Duerme cerca del radiador, con la albuada en los pies. Y sueña que sufra tan feo, jugando al ajedrez. ¡Vengan chicas, vengan chicos a bailar! Todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esto es la liga que se baila, sí. ¡Un, dos, tres! Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Ahora que vamos despacio Ahora que vamos despacio Vamos a contar mentiras, ralará Vamos a contar mentiras, ralará Vamos a contar mentiras Por el mar corren las nieves Por el mar corren las nieves Por el monte de las ardilas, ralará Por el monte de las ardilas, ralará Vamos a contar mentiras Vamos a cantar muchas canciones Para alegrarnos los corazones Tienes que dar palmas con nosotros ¡Vamos! Y todos juntos nos podremos divertir Yo tengo un cochecito muy simpático Que no le gusta estar por donde hay tráfico Los coches le marean desde el hospital Prefiere siempre el campo que la gran ciudad Pipipop, papapop, pipipop, papapop Pipipop, papapop Pipipop, papapop Pipipop, papapop Pipipop, papapop Pipipop, papapop Pipipop, papap Uh, 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 uh Chucu, chucu, chucu Bambara, la redo, no lo sabes tú No lo sabes tú ¿Dónde vas a tener? Vamos a contar mentiras, ralará Uh, 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 uh Chucu, chucu, chucu Bambara, la redo, no lo sabes tú No lo sabes tú ¿Dónde vas a tener? Vamos a subir y deshasta a Monterrey La hoja del Jaruco Ahí viene arrollando La hoja del Jaruco Ahí viene arrollando Vamos a cantar muchas canciones Para alegrarnos los corazones Tú tienes que dar palmas con nosotros ¡Vamos todos! Y todos juntos nos podremos divertir Le metí en la cama, le di el biberón Y al llegar mis padres hay la que se armó Le metió en la cama, le dio el biberón Y al llegar sus padres hay la que se armó En la nada Los siete mares buscarás En la nada Nuevos amigos obtendrás En la nada Un gran futuro labrarás En la nada En la nada Veo, veo Que ves Una cosita Y que cosita es Empieza Por la M ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Final! ¡Sí, sí, sí! Eso sí, sí, sí Eso sí, sí, sí Si es así ¡Sí, sí, sí! Eso sí, sí, sí Eso sí, sí, sí Llegó el final ¡Se acabó! Muy buenas noches mis niños Bienvenidos a una emisión más de su programa Parchís La aventura continúa Nuevamente nos encontramos aquí para disfrutar de nuestra música favorita Para conversar aquí con todos los amigos que ya están llegando al chat Y me da muchísima, muchísima alegría recibirlos Y espero que todos los que nos están escuchando y no se han animado Por favor, anímense a entrar, anímense a compartir con nosotros Estas dos horas que se pasan como agua y que nos la pasamos muy, muy divertidos Vamos a comenzar enseguida con buena música Porque tenemos muchas cosas de que hablar Tenemos mucho que disfrutar y sobre todo el placer de su compañía Bienvenidos todos Pasaban por allí Decían que bonita es la casita en Canadá Hey nena, debes de probar Bien aquí vamos a bailar A bailar A bailar Bailar en tu insta son lo que te guste más Quiero que tú vengas a bailar Quiero que tú vengas junto a mí a bailar A bailar ¡Gracias! A bailar en tu insta son lo que te guste más ¡Gracias! Nena, me haces muy feliz, pésame, no me dejes ir a bailar, a bailar, bailar en Twitter solo que te guste más, quiero que tú vengas junto a mí a bailar, a bailar, a bailar. Nena, todo va muy bien, justo a ti siempre bailaré, a bailar, a bailar, bailar en Twitter solo que te guste más, quiero que tú vengas junto a mí a bailar, a bailar, a bailar. No, 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 no! Ey nena debes de probar, ven aquí vamos a bailar A bailar, a bailar Bailaré triste el sol lo que te guste más Quiero que tú vengas junto a mí a bailar A bailar, a bailar Ey nena si tú sola estás Te podré ir a acompañar A bailar, a bailar Bailaré triste el sol lo que te guste más Quiero que tú vengas junto a mí a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar Con el twist de mi colegio Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist A bajar del viejo twist A cantar y bailar A bailar A bailar Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso Bailan quiz enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque al curso lo han aprendido en sus tiempos de colegio Al final del curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Con el twist de mi colegio Y eso está muy claro amigo mío hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twist, twist Campeonato sin depuso Twist, twist Campeonato del colegio Twist, twist Profesores y estudiantes Twist, twist A comparte el mismo tercio Twist, twist Profesores y estudiantes A comparte el mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist A comportarte el mismo twist A cantar y bailar sin parar Con el quiz de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan quiz enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el quiz lo han aprendido en sus tiempos de colegio Al final del curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Eso está muy claro amigo mío, hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Wist-wist, campeonato del fin de curso Wist-wist, campeonato del colegio Wist-wist, profesores y estudiantes Wist-wist, a comparte el mismo tercio Wist-wist, profesores y estudiantes a comparte el mismo tercio Con el quiz de mi colegio Con el quiz de mi colegio Vamos, a bailar todos los alumnos de la escuela Venga, vamos allá Con el quiz de mi colegio Bueno, déjenme comentarles Habíamos estado notando por aquí que de pronto me dicen Es que YouTube no me avisa cuando va a empezar el programa Es que YouTube no me permite suscribirme Es que YouTube no me permite activar las notificaciones Estuve ya investigando, estuve checando toda la semana Es todo eso Y bueno, resulta que entre las nuevas políticas de YouTube Pues está el cuidado de los menores Cosa que bueno, me parece muy bien Entonces, en los canales que tenemos chat en vivo Como este En el momento de que nosotros activamos que es contenido para niños Porque realmente es contenido para niños Pues automáticamente nos bloquea la posibilidad de tener un chat en vivo Entonces, aún siendo un contenido para niños Tenemos que marcarlo como un contenido que no es infantil Para que nos pueda permitir tener este chat en vivo Ni modo, pues son políticas, ¿verdad? Del canal Entonces, pues ahí sí no podemos hacer nada nosotros Entonces, en el momento en que se marca esa opción también También se imposibilita el que puedan pues notificar Cuando se va a transmitir el programa O cuando se va a subir el video Pues ahora sí que tratamos de solucionar eso Pero bueno, no hay manera Entonces es o notificaciones o chat Mis niños, ¿qué les digo? Yo quisiera que tuviéramos todo aquí Pero pues a veces no se puede Entonces, pues me parece que no va a ser posible Que se activen las notificaciones para que les avisen Estos pues son cambios recientes que se hicieron anteriormente Sabemos que no era así Anteriormente pues nos avisaba cuando había un programa Nos avisaba cuando ya iba a comenzar Ahorita pues ya no nos permite Porque es o tenemos ese chat en vivo O tenemos las notificaciones Entonces, pues una disculpa por eso Pero pues son cuestiones que están fuera de nuestro control Si alguno de ustedes tiene la manera de que esto se pueda modificar Y que podamos volver a tener esto Pues dígamelo por favor Porque ahora sí que yo no soy muy ducha todavía en todo esto Y ustedes, mis millennials sobre todo Quizá tengan un poquito más de nociones Entonces si alguien por ahí tiene una solución Me la dice inmediatamente cómo le hago por favor Porque yo ya le busqué por todos los modos y los lados Y no lo conseguí Entonces pues vamos a seguir intentando Y si alguien me puede apoyar con eso Se lo agradeceré infinitamente Bueno, todos se lo vamos a agradecer Y mientras tanto, pues bueno, mis niños ya saben que cada viernes Pues aquí estamos Salvo cuando es alguna situación extraordinaria Que igual pues lo avisamos en las páginas de Facebook Para que ustedes también estén pendientes por ahí ¡Gracias! 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 Bueno esta semana en nuestras novedades parchisas nuevamente nuestra queridísima Yola se lleva pues la mayoría de las notas porque pues tuvimos por aquí ya su en vivo este sábado pasado y esperemos que este sábado también tengamos nuevamente ese en vivo porque los disfrutamos muchísimo, es una delicia poder estar ahí con ella que nos conteste las preguntas, que nos salude, en fin, estar conviviendo un ratito con ella siempre es muy muy agradable y se le agradece muchísimo y también en esta semana estuvo por ahí una entrevista de Instagram también que ya compartimos en las redes, muy interesante también como siempre sus entrevistas de nuestra querida Yola y bueno pues es un gusto que dentro de todo esto pues tengamos estos acercamientos con todos ellos que se estén abriendo todas estas opciones para poder estar cerca, para poder pasar un poquito más a menos todos estos días Es la niña siglo XX, tiene ganas de jugar y no cree en los fantasmas ni en las cosas de acusar una noche que se fueron mis papás a divertir y salir de un agujero un ratoncito le metí en la cama, le di el biberón y al llegar mis padres bailar que se arma le metí en la cama, le metí en la cama, le metí en la cama, le di el biberón y al llegar mis padres bailar que se arma le metí en la cama, 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 le dio el biberón y al llegar sus padres bailar que se armó de las brujas de las brujas de los cuentos que les cuentan sus papás ella se le metí en la cama, le metí en la cama, le metí en la cama, le dio el biberón y al llegar mis padres bailar que se arma le metí en la cama, 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 le di el biberón y al llegar sus padres bailar que se arma ¡Suscríbete al canal! 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 a estar solos como me pasa a mí, así que va para todos vosotros, se llama el sitio de mi recreo del maestro Antonio Vega. ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos ambos? ¿Dónde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul? Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo de nieve, huracán y abismos el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo con gracia y lo ves bailar, y con él el escenario de negar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento muy natural. Poco a poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo de nieve, huracán y abismos el sitio de mi recreo. silencio, silencio, brisa y cordura, tan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, deseo, allí donde me recuerdo. ¿Dónde nos lleva la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? silencio, silencio, silencio. ¿Dónde se creó la primera luz? ¿Dónde se creó la primera luz? Junto a las semillas del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. El sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Pues también tuvimos novedades rojas la semana pasada El viernes, justamente hace ocho días Apareció por ahí en Instagram una entrevista Que le realizó a Tino, nada más ni nada menos que el chamo Gabriel Que ya tenía algunos días por ahí poniendo en su Instagram Notas de que estaba organizando algo Estaba organizando por ahí una especie como de canal Para poder entrevistar principalmente, pienso yo A los participantes de lo que fue el Giratour Y pues el padrino y el primero fue nuestra querida Ficha Roja Que estuvo por ahí en una entrevista muy muy interesante Con el chamo, estuvieron haciendo recuerdos En fin, está muy muy padre También ya la compartimos por aquí en las diferentes redes Si no la han visto también búsquenla Porque se van a divertir mucho Y pues este viernes estuvo otro de los chamos También ahí en estas entrevistas que está haciendo Gabriel Estuvo Walter Y me imagino que va a ir teniendo a todos los que participaron Por ahí en el Giratour Así es que hay que estar muy pendientes de esta cuenta del chamo Gabriel Para poder ver cuando entreviste por ahí No sé, quizá Frank, quizá Yolanda A lo mejor nos sorprende entrevistando a Gemma Ojalá, ¿verdad? Hay que estar checando eso y apoyarlo también Porque bueno, ellos apoyaron mucho nuestras fichas Y pues hay que ser agradecidos Y hay que apoyar también esta iniciativa Que aparte de todo es bastante divertida Y está muy interesante Con un estanque de flores Las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Desde aquel día que te vi De tu colegio regresar No dejo de pensar en ti Mi corazón hace tic-tac Cuando pasaste junto a mí Yo vi tu cara enrojecer Mi corazón hizo tic-tac Cuando tus ojos yo miré No sé por qué, no sé por qué El otro día el profesor Me puso un cero sin piedad Pues no me supe la lección Ya solo en ti puedo pensar Y a la pizarra me sacó Para un problema resolver Pensando en ti me equivoqué Y en vez de hacer una ecuación Mi corazón le dibujé Pensando en ti me equivoqué Y en vez de hacer una ecuación Mi corazón le dibujé Sueño con ver una vez más Tu pelo largo, tu nariz Tus ojos verdes como el mar Esperaré con ansiedad Hasta que seas más mayor Para invitarte a pasear O un rico helado de limón Y los domingos ya verás En tu portal te esperaré Mi corazón hará tic-tac Cuando te vuelva yo a mirar No sé por qué, no sé por qué Mi corazón hará tic-tac Cuando te vuelva yo a mirar No sé por qué, no sé por qué Mi corazón hará tic-tac Cuando te vuelva yo a mirar No sé por qué No sé por qué Ayer en el cole Antes de las siete Un chico muy pobre Me dio este casete Estaba nervioso Me dijo impaciente Está dedicado a ti solamente Con gran emoción He escondido la cinta Bajo la portada de una revista Por fin se lo he dado Y no me arrepiento De que ella conozca Este sentimiento No pongas el casete Si no quieres amor Si piensas que estas cosas Son de gente mayor No pongas el casete Si prefieres jugar Si te es indiferente Hablar del verbo amar No pongas el casete Si no quieres amor Si piensas que estas cosas Son de gente mayor No pongas el casete Si prefieres jugar Si te es indiferente Hablar del verbo amar Abrí la revista Y encontré un casete Que mi cursa hermana Dejo en el bufete Para que el día La cinta se encuentra Se pone a oírla Menuda vergüenza A ti solamente Está dedicada Te digo el muchacho De tierna mirada Corriendo me lanzo Y apago este chiste Mi padre me mira Con cara de chiste No pongas el casete Si no quieres amor Si piensas que estas cosas Son de gente mayor No pongas el casete Si prefieres jugar Si te es indiferente Hablar del verbo amar No pongas el casete Si no quieres amor Si piensas que estas cosas Son de gente mayor No pongas el casete Si prefieres jugar Si te es indiferente Hablar del verbo amar Si te es indiferente Hablar del verbo amar No pongas el casete Si no quieres Vamos ahora con las peticiones de todos ustedes, recuerden es un programa pregrabado, lo que me piden en este programa lo escuchamos la siguiente semana, así es que mis niños estoy listísima para tomar nota de todas las canciones que ustedes quieran escuchar y aquí están las que me pidieron la semana pasada, disfrútenlas. El fin de semana son estos dos días que hay que aprovechar, la naturaleza nos está esperando para disfrutar, son mil y vacaciones. Cargadas de ilusiones, el sábado y domingo esperamos siempre con gran ansiedad. Canta, baila, que con el verano nos iremos a bañar. Santa, corre y con el invierno partaremos a esquillar. Lunes, martes, miércoles no llega aún, jueves, viernes como tardan en pasar. El fin de semana ha llegado ya, sábado y domingo que felicidad. Salta, baila, salta, baila, juega en primavera, con raquetas por balón. Salta, corre y al llegar el otoño nos iremos de excursión. El fin de semana son dos días que el colegio ha de olvidar. Y más animado al llegar el otoño nos iremos a estudiar. No importa que haga frío o que el calor apriete, la playa y la montaña estará al aire libre es nuestra canción. Salta, baila, que con el verano nos iremos a bañar. Salta, corre y con el invierno partaremos a esquillar. Lunes, martes, miércoles no llega aún, jueves, viernes como tardan en pasar. El fin de semana ha llegado ya, sábado y domingo que felicidad. Canta, baila, juega en primavera, con raquetas por balón. Salta, corre y al llegar el otoño nos iremos de excursión. Canta, baila, que con el verano nos iremos a bañar. Salta, corre y al llegar el otoño nos iremos a bañar. Paco es un soldado de plomo que siempre me cuenta que no sabe nadar. Y a ver cómo le explico que no es fácil, pues siendo de plomo no puede flotar. Él me dice que hay que enseñarles, que puede aprenderlo como cualquier chaval. Y a ver cómo le explico que no es fácil, pues siendo de plomo no puede flotar. Corazón, 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 loco, ¿cómo quieres aprender a nadar? Si lo quieres caminar al suelo, deja el sueño de tus vuelos sobre el mar. Corazón, 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 loco, ¿cómo quieres aprender a nadar? Si lo intentas y lo intentas saber lo que haces. Corazón, 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 loco, ¿cómo quieres aprender a nadar? Si lo intentas y lo intentas y lo intentas saber lo que haces. Corazón, corazón, lo intentas y lo intentas saber lo que haces. Corazón, corazón, loco, ¿cómo quieres aprender a nadar? Si los hijos van a mirar el suelo, venga al sueño de tu vuelo sobre el mar. Corazón, corazón, el plomo, como si no... Entre galaxias, hay una guerra. El comando, que defiende a nuestra tierra a los invasores, es valiente y se enfrenta con especias y temores. Hay peligros, aventuras, pero siempre el comando se triunfará. El comando, vibrará el mundo de especias y sus horrores. Entre galaxias, hay una guerra, que ya defiende nuestro planeta. ¡Mutación! La batalla de los planetas es la gran guerra interespacial, con las fuerzas que envían al mar, desde este plan. El tronetudo está bajo el mar, desde allí pueden controlar, que vigía de ese lugar, estas siete. Superpoderes, superpoderes, de las galaxias, siempre enfrentados, en mil pantallas. Superpoderes, superpoderes, superpoderes. De las galaxias, siempre he enfrentado, en mi batalla, me dice la mar. La batalla de los planetas es, la gran guerra interesa a ti, con las fuerzas de mi alma, se despejó. La batalla de los planetas es, la gran guerra interesa a ti, con las fuerzas que envía el mar, se despejó. La batalla de los planetas. Mira, mira y fíjate bien, que estilo que tiene, que modo de andar, esa chica la del suéter gris, ando loco loco desde que la vi. Te digo mi amigo, que quiero a esa chica, y cuando la miro, su cuerpo me hechiza, me tiene sin vida, con su bambolero. Si alguno la mira, me muero de celos. Esa chica que va por ahí, ando loco 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 por su amor. Esa chica la del suéter gris, ando loco loco desde que la vi. Esa chica la del suéter gris, y un comportamiento que me gusta a mí. Quien camina con frivolidad, tiene todo aquello lo que a mí me va. De sus ojos le brota la luz, y luce su cara, igual que un jazmín. Esa chica la del suéter gris, ando loco loco desde que la vi. Te digo mi amigo, que quiero a esa chica, y cuando la miro, su cuerpo me hechiza, me tiene sin vida, con su bambolero. Si alguno la mira, me muero de celos. Esa chica que va por ahí, ando loco 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 por su amor. Esa chica la del suéter gris, ando loco loco desde que la vi. Esa chica que va por ahí, ando loco 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 por su amor. Esa chica la del suéter gris, ando loco loco desde que la vi. Esa chica que va por ahí, ando loco 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 por su amor. Esa chica la del suéter gris. Esa chica la del suéter gris. Baila rock and roll. Oye, moderna, te invito a bailar rock and roll, chico. Estás en la onda, te puede gustar un montón, chico. Esto me va de verdad, me puedo enrolar, es que sabes bailar, bailar de verdad. Baila rock and roll. 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 Hey, chaval, te vas acelerando el rollo. Chaval, chaval, que ya hace un buen rato que estamos pasando y bailando rock and roll. Oye, moderna, te invito a bailar rock and roll, chico. Si estás en la onda, te puede gustar un montón, chico. Si estás en la onda, te puede gustar un montón, chico. Eso me va de verdad, me puedo enrolar, es que sabes bailar, bailar de verdad. Baila rock and roll. 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 Ya terminan nuestras clases, y aunque estamos tan a gusto, unos meses sin problemas no serán ningún discurso. Viviremos unos días en completa libertad, pobrecitos nuestros padres lo que van a soportar. Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, democracia y sociales, nada de matracas, nada de problemas, una asignatura, esto es una lata. Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, lenguaje y sociales, nada de matracas, nada de problemas, una asignatura, esto es una lata. Mis niños, a propósito de esta canción que acabamos de escuchar de fin de curso, les tengo un pequeño chismecito. ¿Se acuerdan mis niños aquí en el chat? Hace pues algunos programas atrás estuvieron preguntando por algunos amigos que pues tiene ya un tiempecito que no entran aquí al chat, que no sabemos de ellos. Entre ellos preguntaban por nuestro amigo Roberto Carlos y creo que yo les comenté que estaba preparando una pequeña sorpresa. ¿Si se acuerdan? Bueno pues resulta que ya va a dar a conocer esa sorpresa que tiene para todos ustedes. Yo espero que ya se encuentre por aquí en el chat porque me prometió que iba a entrar. Y pues aquí tenemos un pequeñito adelanto de lo que se trata. ¿Y por qué lo traigo a colación con la canción que acabamos de escuchar? Bueno, ustedes mismos lo van a descubrir. Escuchen este avance de la sorpresa que nos está preparando nuestro amigo Roberto Carlos. Nada ya de abrazos Nada ya de abrazos Nada de abrazos Ya no de la mano Ni tú que es tu cara Wow, ¿qué les pareció? Bueno pues, hay que tomar las cosas por el lado amable, como dicen por ahí, y hay que ver la vida con humor. Porque pues de nada sirve estarnos quejando, ni estar preocupados o con miedo. Eso no nos lleva a ningún lado mejor. Pues vamos a tratar de ver las cosas de buen humor. Y creo que esto que están preparando y que acaban ustedes de escuchar como primicia, bueno pues... Está más que claro que es una forma parchiza y optimista de ver toda esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias Roberto y bueno pues estamos a la espera de escuchar la canción completa. Bueno, yo les digo que yo ya la escuché y está muy muy padre porque además de la voz de nuestra amiga Laurita, que es la que ustedes escucharon ahorita, también pues trae otra participación de otro de nuestros queridos amigos que ustedes también conocen mucho aquí en el programa, nuestro amigo Herbie, que también participa en esta producción. Es algo muy ambicioso que se ha estado preparando para todos ustedes y que yo sé que les va a gustar mucho. ¡Gracias! 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 Llegaste a la selva siendo un niño, los gorilas te enseñaron a jugar, con amor los animales te cuidaron, en los ríos empezaste a nadar. Tar-tan, 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 con tus lianas vuelas por la jungla, tar-tan, 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 tar-tan. ¿Estás pendiente de que nada ocurra? Los elefantes tienes como amigos. Y si los llamas vienen en tu ayuda, viajas siempre con tu amiga monachita, los leones son tu guardia personal, las tirafas utilizan pescaderas, de los monos aprendiste a saltar. Tar-tan, 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 tar-tan. Los cazadores huyen con tu grito. Le tienen miedo a tu fortaleza Creo que dentro de todo lo malo que se ha estado viviendo en estos días Han surgido muchas cosas muy positivas Hemos tenido un poquito más de tiempo para nosotros mismos Un poquito más de tiempo para reflexionar Para acercarnos a la familia Un poquito más de tiempo para hacer todas esas cosas Que a veces por falta de tiempo justamente las dejamos de lado Leer, escuchar música, ver una buena película Descansar simple y sencillamente Cosas que la rutina a veces nos va borrando Nos va haciendo olvidar, nos va haciendo dejar de lado Y eso creo que es muy positivo Otra de las cosas también que yo he notado últimamente Es ese, digamos, acercamiento forzoso O interés forzoso Como lo quieran llamar ustedes Que han tenido los padres y las madres de familia Respecto a la educación de sus hijos Como todos sabemos, bueno, pues ahorita están las famosas clases en línea Están en los famosos grupos de WhatsApp que a veces las mamás organizan Pues seamos honestos, para el puro chisme Ahorita les están sirviendo para intercambiar información Para que los maestros les estén dejando las tareas a los niños y demás Y pues ahora sí que es labor de los papás Ocuparse de que los niños hagan esas tareas De que los niños cumplan con todos estos requisitos que les están dando Creo yo que eso es muy positivo Porque hay que recordar que no solamente en la escuela es donde se les educa En el hogar se tiene que reforzar siempre todo lo que la escuela hace Yo creo que también esto va a servir para que los papás valoren un poquito más el trabajo de los maestros Les tengan un poquito más de respeto A veces es muy fácil decir Ay, este maestro como la gata Ay, este maestro es injusto Ay, este maestro esto Ay, este maestro lo otro Pero no se ponen a pensar Que ellos a veces tienen que lidiar Con sus hijos Con los hijos de cuantas gentes Y no solamente con eso También con los papás Con los papás que a veces Pues son un poquito intransigentes Son un poquito Pues digamos especiales Y pues sí No valoran mucho Lo que los maestros hacen Ahorita están viendo ustedes como papás Lo difícil que es Educar a un niño Lo difícil que es enseñarles a los niños Sobre todo ahorita Con tantas distracciones que tienen Entonces creo yo que esto Va a dejar muchas cosas positivas Va a dejar muchas enseñanzas Nos tiene que dejar enseñanza De hecho Nos tiene que hacer cambiar muchas cosas Y si no lo logramos Bueno, es que realmente Pues somos muy necios Ya de plano No es que 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 no es Hoy he recibido una carta y estoy tan feliz, es mi amigo Pancho el que se apresura a escribir y me invita a pasar las vacaciones junto a él, ay que país que tanto y tanto yo quisiera conocer. Ya estoy preparando las maletas aunque todavía quedan algunas semanas por partir y todos en la escuela me preguntarán cómo se llama ese amigo que está esperando allá. Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar. Mi amigo Pancho que tiene un rancho me enseñará a cantar, corridos y a bailar. Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar. Mi amigo Pancho que tiene un rancho me enseñará a cantar, corridos y a bailar. Hoy he recibido una carta y estoy tan feliz, es mi amigo Pancho el que se apresura a escribir y me invita a pasar las vacaciones junto a él, a este país que tanto y tanto yo quisiera conocer. Ya estoy preparando las maletas aunque todavía quedan algunas semanas por partir y todos en la escuela me preguntarán cómo se llama ese amigo que está esperando allá. Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar. Mi amigo Pancho que tiene un rancho me enseñará a cantar, corridos y a bailar. Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar. Mi amigo Pancho que tiene un rancho me enseñará a cantar, corridos y a bailar. Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar. Mi amigo Pancho que tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a cantar, corridos y a bailar. Si no se llama Pancho que tiene un rancho allí y o menos levantar, con un rancho allá en Jalisco y me enseñará a cantar. ¿Que pedo siempre que tiene un hogar, la salud y el rancho allá en Jalisco y me enseñará a ascendir? Dentro de nuestro espacio dedicado a Parchís y sus amigos Quiero ponerles algo muy especial Les voy a poner una canción de Parchís Pero que no la canta Parchís Que la canta una persona que está muy muy relacionada con Parchís A ver qué les parece La escuchamos y ahorita la comentamos Porque esto es algo de lo que vamos a hablar la semana que viene Escúchenla y ya me dirán si les agrada que yo estoy segura que sí Hey, chaval, te voy a contar una historia Chaval, que se enganchará en tu memoria Amigo, te invito a venir a bailar ¡Sí! Mira Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Baila Baila rock and roll ¿Qué les pareció la versión mis niños? Muy interesante ¿no? Muy interesante y sobre todo con mucho entusiasmo y con mucho cariño Bueno pues la persona que interpreta esta versión de Parchís, este cover Es nada más ni nada menos que nuestro amigo Ángel Doku Que además de haber sido nuestro representante, el representante de todos los fans en el documental de Parchís También canta, también baila y tiene toda una historia artística detrás Y de eso y muchas cosas más vamos a hablar la semana que viene Porque vamos a tener un programa especial donde además de nuestras secciones Vamos a dedicarle una sección para hablar con nuestro amigo Ángel Doku Él va a estar aquí en el chat en vivo, como me supongo que debe de estar ahorita aquí conviviendo con todos nosotros Pero él prometió que va a estar la semana que entra Y que va a contestar todas las preguntas que le hagan en el chat en vivo Así es que vamos a ver pues algunos comentarios que él nos ha hecho Vamos a hablar sobre el documental de Parchís Justamente vamos a escuchar un poquito más de todas estas canciones Todo pues lo vamos a tener aquí en el chat en vivo para que le pregunten lo que ustedes quieran Y él dijo que va a contestar Así es que vayan preparando sus preguntas para nuestro amigo Ángel Doku Y vamos a compartir algo de material que nos ha compartido él Barca la redundancia Y que está bastante, bastante bueno Sobre lo que fue la filmación del documental Sus impresiones del documental y demás Y pues vamos a hablar también con él Y les repito, lo vamos a tener aquí en vivo en el chat Para que ustedes le pregunten lo que quieran Él ya dijo que va a contestar Tenía una casita pequeñita en Canadá Con un estanque de flores las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían que bonita es la casa Si buscas una tierra prodigiosa Aquella que llamaban el Edén América es el nombre de esa tierra Y en ella están las flores de miel Paisajes de colores que se mezclan El verde de la selva que la envuelve La luz del antiplano que le llega Y el canto de sus ríos que la mete Esto es América América, América Esto es América Un paraíso sin igual Aquí tenemos muy buenos amigos Aquí todos nos quieren como hermanos Un pueblo que nos une por la sangre Así es el pueblo es paloamericano De México el recuerdo tapatío El rico de Corompo en Venezuela El canto evocador de un argentino La regresión de una puesta chilena Esto es América América, América Esto es América Un paraíso sin igual Si escuchas un charango y un compito Una fauna, una guitarra y una quena Las voces de una raza milenaria Que cuentan que llegaron de una estrella A todos los amigos de habla hispana Traemos algo de nuestro país Que nos dice que mi casa es nuestra casa Y esos muchos besos de parchís Esto es América América, América Esto es América Un paraíso sin igual Esto es América América, América Esto es América Un paraíso sin igual Esto es América, América, América Esto es América, un paraíso sin igual Esto es América, América, América Quiero vivir a un sitio estupendo en el sur Donde todo es música, energía, diversión y luz Donde solo hay movimiento, movimiento, movimiento hasta el fin Todo es, todo es, todo es ritmo Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Ya voy a llegar, Banky Town Ya voy a llegar, Banky Town Y allí no me iré, Banky Town Y allí no me iré, Banky Town Y allí no me iré, Banky Town Recíbeme bien, Banky Town Recíbeme bien, Banky Town Recíbeme bien, Banky Town Recíbeme bien, Banky Town Quiero vivir a un sitio estupendo en el sur Donde todo es música, energía, energía, diversión y luz Donde solo hay movimiento, movimiento, movimiento hasta el fin Todo es música, energía, diversión y luz Todo es, todo es, todo es, todo es ritmo Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Ya voy a llegar, Banky Town Ya voy a llegar, Banky Town Y allí no me iré, Banky Town Y allí no me iré, Banky Town Recíbeme bien, Banky Town Recíbeme bien, Banky Town Recíbeme bien, Banky Town Recíbeme bien, Banky Town ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sí, con sal A veces bien, a veces mal Una de arena, otra de acá ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sal A veces bien, a veces mal Pero no me puedo quejar Ahora vamos con los saluditos para todos nuestros queridos amigos con muchísimo cariño Y comenzamos con ¿Qué tal te va a hacer? A Alberto Guirao, a Fernando, a Brian, a Betty, a Nati, a Isa Parchiza, a Anita Navarro, a Macho Valdés, Claudio Hernández, Héctor Torres, a Lupita, a Elisa Irena, a Valentina, Mercedes Gómez, a Ryan, a Alicia Fernández, a Luzaga, a Ivonne Miyagi, a Ivette, a Rafaela, a Vika, a Mayela, a Rosa María, a Majo, Roberto Silva, Diana Sánchez y Andrea Además, quería comentarles yo algo Pues, como se dan cuenta ustedes, Parchiz sigue conquistando generaciones La música de Parchiz no tiene edad, no tiene una generación definida Porque, bueno, es música del corazón y que llega a corazones De verdad que me encanta tenerlos aquí, mis niños Mis bebés, porque ustedes son los bebitos de aquí de la familia Y, bueno, a todos nos da muchísimo, muchísimo gusto Que nos acompañen, de verdad ¡Qué bonita es la falsita y ganada! ¡Qué bonita es la falsita y ganada! ¡Qué bonita es la falsita y ganada! En día de fiestas, bailan sin parar Vamos a volver, tú y yo Glutando el cielo azul y el ancho mar Sí, 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 sí Pasaditos a bailar, el más joven copaara El mayor se moverá ¡Chui, chui, chui, chui! Hemos terminado aún, bailaremos sin parar Hasta la noche acabar ¡Chui, chui, chui, chui! En piquitas de mover y las plumas a acudir, la colita a remover Chum, 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 la rodilla cobrarás, los saltitos curarás y volarás Es día de fiesta, bailan sin parar Vamos a volar tu y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Bajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá Chum, 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 no hemos terminado aún, bailaremos sin parar Hasta la noche acabar, chum, 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 en piquitas de mover Y las plumas a acudir, la colita a remover Chum, 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 las rodillas cobrarás, los saltitos curarás y volarás Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita a remover Chum, 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 para un pajarito ser, este baila es de bailar Y todo el mundo a alegrar, chum, 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 chum El piquito es de mover y las plumas a acudir, la colita a remover Chum, 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 las rodillas cobrarás, los saltitos curarás y volarás Chum, 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 chum Chum, 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 chum Podrás pasarlo muy bien, tecnología, aprenderte, solo descubrí En la Armada lograrás tus sueños realizar en tierra o en mar Tienes podrás estudiar, aviones, pilotar, deportes, prácticas Técnicos podrás ser un gran equipo de fútbol pertenecer En la Armada, si tu mares surcarás, en la Armada nuevos amigos obtendrás En la Armada, tu gran futuro no hablarás, en la Armada En la Armada, en la Armada, tu patria te protegerás, en la Armada Con tu informe de oficial, en la Armada, las chicas tú deslumbrarás En la Armada, en la Armada Siempre sobran aventuras y si estudias pronto serás oficial Sigue tu camino que este es tu destino, en la Armada lo hallarás Puede que tú creas que eres aún muy joven, no te debe preocupar Pues esperaremos y te ayudaremos y un marino tú serás En la Armada, en la Armada, los siete mares surcarás, en la Armada Nuevos amigos obtendrás, en la Armada, tu gran futuro labrarás, en la Armada En la Armada, en la Armada, tu patria te protegerás, en la Armada Con tu uniforme de oficial, en la Armada, las chicas tú deslumbrarás En la Armada, en la Armada En la Armada, en la Armada, las chicas tú deslumbrarás, en la Armada En la Armada, en la Armada, los siete mares surcarás, en la Armada Nuevos amigos obtendrás, en la Armada, tu gran futuro labrarás, en la Armada En la Armada, en la Armada, tu patria te protegerás, en la Armada Con tu uniforme de oficial, en la Armada Recuerden también mis niños que este próximo domingo A las 3 de la tarde por MBS TV Van a transmitir la última de las películas que nos habían prometido Y que, pues, según los cálculos, si no nos fallan Será la de las aventuras de Parchis Que aparte de ser una de las más raras Es una de las que más nos gustan Entonces hay que estar muy pendientes Les repito, si no tienen ese canal en su sistema de cable Bueno, pues vamos a postear como lo hicimos la semana pasada y la antepasada El enlace para que ustedes puedan acceder a la página de internet En donde también están pasando la película El chiste es no perdernos la película Estar ahí, verla Y, pues, como la vamos a estar viendo todos al mismo tiempo Es como si estuviéramos todos en el mismo lugar viéndola ¿Qué les parece? Y, pues, como la vamos a estar viendo todos al mismo tiempo? Al oír lo que dijiste Por poquito me morí Por poquito me morí Por eso como hoy comiste Hoy yo te lo digo así Hasta luego, cocodrilo No pasaste de caimán Hasta luego, cocodrilo No pasaste de caimán Ya tu amor no me interesa Ya no me molestes más Él me dijo, nena linda Me tienes que perdonar Me tienes que perdonar Me tienes que perdonar Me tienes que perdonar Y como buen cocodrilo Antes de mí se echó a llorar Esto lo dirás en broma Hoy ya tengo otro querer Esto lo dirás en broma Hoy ya tengo otro querer Y aunque llores mi desprecio Solo tengo que decir Hasta luego, cocodrilo No pasaste de caimán Hasta luego, cocodrilo No pasaste de caimán Y si tú ya no me entiendes Otros sí me entenderán Hasta luego, cocodrilo No pasaste de caimán Hasta luego, cocodrilo No pasaste de caimán Ya tu amor no me interesa Ya no me molestes más Hasta luego, cocodrilo Ya no me molestes más Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachis Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachis Llegó el final de la gran aventura Llegó el final de la gran fantasía Que da el recuerdo que siempre perdura Hora tras hora y día tras día No es un adiós para siempre Hasta la vista Ven solo por un instante Hasta la vista Volveremos a encontrarnos Mientras tú Mientras tú Mientras tú Mientras tú Quieras que cante Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachis Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachis Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachis Amigos de Pachis Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachis Amigos de Pachis Amigos de Pachis De Maravís, Sinofra y Yolanda Te dan un beso con gran alegría Hasta la vista Amigos del alma Y recordar a Pachis Y recordar a Pachis cada día Aquí va un beso muy grande Hasta la vista De tus cinco compañeros Hasta la vista De estos cinco rebotosos Y que tanto 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 Os queremos Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachis Amigos de Pachis Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachis 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 digamos no tan bellos, no tan bonitos porque no quisiera yo llamarlos malos porque no creo que hayan sido malos ya lo comentamos hace un rato y nos están dejando pues muchas experiencias muchas experiencias, muchas enseñanzas muchas cosas en que pensar muchas cosas para reflexionar y para hacernos crecer y esperemos que no tengamos que vivir días peores que nos dejen pues malas experiencias mejor vamos a tratar de que estos días que aparentemente pueden ser incómodos pueden ser malos pueden ser desagradables si ustedes quieren pues nos dejen esa enseñanza que tanto necesitamos para que cuando podamos salir nuevamente al mundo lo tratemos mejor lo tratemos mejor al mundo a nuestros semejantes y a nosotros mismos hay que tomar todas las enseñanzas que podamos de esta situación para ser mejores personas cada día él hizo otra casita pequeñita en Canadá con un estanque y flores las más lindas que hay allá y todas las... ¡Gracias! 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 Mis niños, pues llegó la hora que menos nos agrada de la noche la hora de despedirnos llegó la hora de irnos a descansar llegó la hora de irnos a soñar de llevarnos esta alegría y esta sonrisa en nuestra cara y esa sonrisa la quiero ver toda la semana junto con todo este buen ánimo hasta dentro de ocho días que volvamos a encontrarnos aquí en la cita que tenemos cada viernes quiero que este fin de semana lo disfruten muchísimo con su familia tenemos muchas opciones para ello, ya lo saben el domingo tenemos esa película que nos van a pasar en MPSTV tenemos todo lo que está compartiendo Yolanda, lo que está compartiendo Frank muchísimas cosas para no aburrirnos este fin de semana tenemos las películas en Netflix, el documental de Pachis que hay que verlo y les recomiendo que lo vean para que ustedes puedan hacerle preguntas a nuestro invitado de la próxima semana acuérdense que tenemos un programa especial donde vamos a tener un invitado especial nuestro amigo Ángel Doku que va a estar aquí acompañándonos en el chat y dispuesto a contestarles sus preguntas para que las vayan pensando con calmita los espero dentro de ocho días mis niños, cuídense muchísimo descansen, sueñen muy muy bonito y no se olviden que los quiero muchísimo Llevo la hora de ir a la cama después de un día sensacional igual que ustedes nos dormiremos y sonrieremos al despertar con un gran beso y con un gran beso y hasta mañana cantando alegres nuestra canción soñen tranquilos con las manos siguiendo el ritmo del corazón muy buenas noches que el sol mañana por la mañana regresará muy buenas noches sin protestar felices sueños que tendremos ganas y muchos más llego la hora de estar tranquilos y usted desde el cielo nos cuidará muchos millones de chiquilines como nosotros se dormirán con un gran beso y hasta mañana cantando alegres nuestra canción soñen tranquilos con las manos siguiendo el ritmo del corazón muy buenas noches ya descansar que el sol mañana por la mañana regresará muy buenas noches sin protestar felices sueños que tendremos ganas y muchos más muy buenas noches muy buenas noches ya descansar porque el sol mañana por la mañana regresará muy buenas noches sin protestar